Ellos se dejaron llevar por las monedas del amor, sin pensar en el precio que tendrían que pagar por él. Nuestro amor es imposible. Y tu madre es la única culpable. Ella no solo perderá el amor, sino quedará marcada para siempre. Es tarde todo. Un día destino nos va a bajar a mí. Rosalinda, la fuerza de un gran amor.